Gente de YouTube, estamos en Twitch como todos los días Hoy es jueves cuando estoy hablando de esto Recuerden que los jueves, 9 de la noche era Argentina 6 de la tarde era Mexicana 8 de la noche era Chilena Estamos reaccionando a temitas Porque salen un montón de temas nuevos Y los lunes reaccionamos a temas viejos Y es un contenido exclusivamente para Twitch Así que si querés recomendarme algo Y yo siempre te digo, no, porque es algo viejo eso Los lunes reacciono a temas viejos Reaccionamos a joyitas Así que los lunes, vengan Los jueves reaccionamos a música nueva Y pronto, posiblemente, si ustedes bancan Agarren un día a la semana para reaccionar a cosas emergentes Por ejemplo, los martes, directo entero Conociendo artistas nuevos Para que ustedes como artistas me vengan a mostrar sus temas Yo les hago una devolución Mi chat los conozca y así Somos una comunidad de gente que le gusta el humor Que le gusta la música Gente piolita Así que métense en este club si quieren Vamos a reaccionar a dar un video de uno de mis artistas De mis artistas Bueno, sí, de mis artistas Pero el video es de uno de mis youtubers favoritos Que es Farid Diek Tiene un canal que se llama Diek Dogs Que no lo conocía Este no, este es mi canal oficial Pero con mi canal, con el que veo los videos Me voy a suscribir Y vamos a reaccionar a un video que se llama Nathaniel Cano El precio a pagar por hacer algo nuevo Estamos entendidos Que creó un género básicamente Que fue muy heiteado Hoy en día ya está mucho más coronado Y mucho más tranquilo Y me llama mucho la atención Porque este tipo es increíble Comunicando Hace videos increíbles Hace una investigación increíble Y la miniatura se llama Las consecuencias de quemar los barcos Si alguien no sabe Qué significa quemar los barcos Es algo que yo hice Y algo que está muy bueno Siempre y cuando tengas disciplina Es decir Loco, me voy a tatuar Para que no me quede otra Que ser lo que yo quiero ser Otro ejemplo con el tema del barco es Creo que un ejemplo de Cristóbal Colón Creo que es Que quemar los barcos es Por ejemplo, no sé Estamos en un barco Vamos a una isla Nuestro objetivo es Hacer que la isla tenga civilización ¿Cuál es la única manera De no escapar de la isla? Quemar el barco Si quemamos el barco No tenemos cómo volver Por lo tanto Nuestro objetivo se va a cumplir Sí o sí En teoría Entonces quemar los barcos es Viene algo así Si di a ejemplos choto O no es así Pido disculpas Es lo que yo creo Es la versión que yo tengo Y la que a mí me sirvió Quemar los barcos Para no volver básicamente Vamos a ver qué onda este video A ver Como lo hizo Uki con las alas Exactamente Que quemar los barcos se trata de eso Este joven cantante Se metió con la persona equivocada Lo que le trajo graves consecuencias Muchos lo atacaron por su voz Por sus letras Y hasta porque Igual para Deberíamos reaccionarlo así ¿no? Así ustedes ven bien Este joven cantante Se metió con la persona equivocada Lo que le trajo graves consecuencias Muchos lo atacaron por su voz Por sus letras Y hasta porque abandonó la preparatoria Pensaron que su música Simplemente era una moda Pero lo que hizo después Sorprendió al mundo entero Este chico nace en una ciudad Llamada Hermosillo En un estado llamado Sonora En un país llamado México Es el menor de tres hermanos En una familia sostenida Principalmente por su padre Quien es mecánico No obstante Desde muy pequeño Empieza a tener muchos problemas En la escuela Lo que termina ocasionando Que literalmente Lo corran de preparatoria Situación que va a ser Un punto de inflexión importantísimo Pero en un momento Te explico el por qué El padre del chico Es muy fan de los corridos Y de la música regional Esta afición lo lleva A comprar una guita Gracias Dylan Gracias Tevi Por los follow Bienvenidos a los pibardos Gente de YouTube Si quieren venir Che tomal Che en YouTube Me van a poner copyright La guitarra Misma que despierta Un interés enata Por lo que aprende A tocarla mediante Tutoriales en YouTube En realidad Este no comenzó Teniendo ningún don Para tocar o cantar Pero fue gracias A las horas de esfuerzo Que le dedica Que logra dominar El instrumento Esta decisión Es la que está Por cambiar su vida Con ella vendrá La fama El éxito que tanto busca Canciones, viajes, fiestas Y mucho más Pero también es una decisión Que mentalmente Traerá muchas consecuencias Con este tipo de cosas Ustedes amigos Tienen que agarrar El ejemplo positivo El ejemplo de que Si ustedes toman La decisión correcta En el momento correcto Ponen disciplina Cariño, amor Y mucho huevo Y se aguantan Lo que tienen que aguantarse Pueden cambiarse La vida solas Solos Hay mucha gente Que quiere vivir en mansiones Quieren manejar un yate Quiere tener un BM Pero quieren conseguirlo De la manera más fácil Y trabajando En el trabajo más choto ¿Ok? Hay que ser muy realistas Con esas cosas Si quieren tener cosas Muy grandes Si quieren soñar en grande Tienen que tener los huevos Para después ponerse A trabajar por ello Que eso es una locura también Yo no sé cómo fue La vida de este pibe Pero creo que Quemos los barcos literal Amigo La mayor inspiración Del chico Es Ariel Camacho Tanto así Que la primera canción Que se aprende Tiene por nombre El Karma A la par Empieza a tocar Para grupos Como requintista Pero él no buscaba Ser un requintista Sino un cantante Con solo 17 años Decide que la música Iba a ser su vida Y no había otra posibilidad No tiene un gran talento Para la guitarra Y mucho menos para cantar Pero estaba decidido A poner sudor Y esfuerzo en mejorar Su obstinación es tanta Que toca la guitarra Incluso en la escuela Lo que le ocasiona Aún más problemas Con los maestros Amigo En México No se puede tocar la guitarra A ver Yo no voy a sacar la guitarra Y ponerme a tocar En medio del curso Pero Mira vos Bueno No sé Iba a decir que en Argentina El tema del folclore Y eso se toca mucho En los colegios Pero en México Amigo Hay una cultura también Artística increíble Claro que te reten Por un recreo Estar tocando la guitarrita No sé Su obstinación es tanta Que toca la guitarra Incluso en la escuela Lo que le ocasiona Aún más problemas Con los maestros Y directores A los 17 años Saca la primera canción Oficial de su vida Titulada El de los lentes Gucci La cual tiene un éxito Bastante bueno Para ser la primera Y a pesar de ser Y verse extremadamente joven Saca un par de canciones más No obstante Faltando tan solo un año Para terminar la preparatoria Los problemas le explotan En la cara Y lo terminan corriendo De la escuela Sin embargo En lugar de buscar La manera de continuar estudiando Nathanael decide Tomar una decisión Quemar los barcos Y dejar de estudiar Para dedicarse Por completo a la música Algo de lo que puede Que pronto se arrepienta Para entender este término mejor Permíteme explicar A ver gente No estoy diciendo Que dejen el colegio Por favor Solamente estoy diciendo Que hagan lo que tengan Que hacer para ser felices La vida es corta Y la vida es suya Nadie más que de ustedes Obviamente no está bueno Que sus padres Se enojen Que se dejen de hablar Con sus viejos Hay padres que lo entienden Y padres que no Y padres que no Pero si quieren cumplir su sueño Y ser felices Es su vida Ustedes son dueños de su vida ¿Ok? Entonces Me gusta y siempre digo Que respeto mucho A la gente que cumple sus metas O que hace todo lo que tiene que hacer Para ser feliz ¿Ok? A mí no me hacía feliz Ningún estudio A mí me hacía feliz Esto Estar en streaming Hablar con la gente Tratar de hacerlos reír Entretenerlos Compartir Crear Esto es lo que me gusta a mí Y es lo que estoy haciendo Y soy una persona feliz Me cagué de hambre en su momento Hoy en día estoy un poquito más tranquilo Pero De hecho hace 15 días Cumplí 4 años Haciendo lo que hago Y recién ahora Hace 4 meses Me está yendo bien Entonces Quiero que ustedes sean felices Y que ustedes cumplan sueños Amigos Así que métanle onda Guacho Métanle onda Baby La frase Quemar los barcos Se popularizó a partir de una historia Durante el periodo de conquista Con Hernán Cortés Cuenta la leyenda Escuchen esto Porque esto a mí me cambió la vida también Para entender este término mejor Permíteme explicarte La frase Quemar los barcos Se popularizó a partir de una historia Durante el periodo de conquista Con Hernán Cortés Cuenta la leyenda Que cuando Cortés llegó a las costas de México Ordenó a sus hombres Quemar los barcos En los que habían llegado Al hacerlo Eliminó cualquier posibilidad de retirada Dejando a sus soldados Con dos opciones Triunfar en la conquista O morir intentándolo Extrapolando este término A nuestros días Y situaciones menos violentas Quemar los barcos Significa tomar una decisión Que elimina cualquier posibilidad Fíjame cuánta gente hay Cuánta gente hay Que queme barcos Cuánta gente hay Que deje lo que tenga que dejar Para hacer lo que le hace feliz Lo que le llena Muy poca, amigo Porque muy poca gente se anima Por eso son pocos Los que son exitosos ¿Ok? No digo que tenés que dejar Los estudios para ser feliz Si digo que algo peculiar O algo anormal Va a ser que posiblemente Valgas más Que una persona Que sigue el rebaño ¿Ok? Igual de la misma manera Hay gente que lo intenta Y no lo consigue Hay gente que lo intenta Y si lo consigue Entonces es como muy difícil Es muy difícil Pero si haces lo que te gusta Lo haces con disciplina Que es lo que mucha gente le falta Y donde falla mucha gente Lo haces con amor Que eso es natural Lo haces con ganas Y no te rendís Que ahí es donde mucha gente falla Matemáticamente Tira o temprano llega Entonces ya saben Días y situaciones menos violentas Quemar los barcos Significa tomar una decisión Que elimina cualquier posibilidad De retroceso Lo que obliga a la persona Que tomó esta decisión A seguir adelante con el plan Y encontrar una manera De tener éxito Sea como sea Esto claramente puede ser Muy motivante Ya que al no tener opciones Tu mente hace hasta lo imposible Por encontrar la manera Y toda tu atención Se concentra en un solo objetivo No obstante Las consecuencias psicológicas De una decisión así Pueden golpear fuerte Y lo que le sucederá La nata será un claro ejemplo De lo abrumador Que esto puede llegar a ser Estas canciones Que ya tenía publicadas Resultan ser bastante Bastante exitosas Algo raro Para un artista emergente Y más si consideramos Que apenas tiene 17 años ¿Por qué? Evidentemente Por su habilidad Para requintear Y por su manera de componer Pero en mi opinión Su crecimiento exponencial Se debe a que Estaba poniendo algo nuevo En el mundo Está gestando Un nuevo movimiento Que aún no tiene nombre Pero que pronto Llamaremos Corridos tumbados Este género consta De una fusión De dos géneros El regional mexicano Que es con lo que Creció escuchando Desde muy pequeño Y el trap O la música urbana Que es la música Que era lo más popular Entre los jóvenes De su edad En el mundo De la creatividad Se dice que uno más uno No son dos Sino que son tres Ya que la fusión De dos o más ideas Puede dar un resultado Más grande Y justamente Fue lo que sucedió En este caso Gracias a esto Creó un género Fresco e innovador Algo nuevo El problema es que Lo nuevo Siempre tiende a generar Rechazo El rock En su momento Se decía satánico Y el hip hop Que era de pandilleros De la música electrónica Yo siempre le digo Que lo nuevo No les gusta Es por eso Algo nuevo Justamente algo Que para vos Y para lo que escuchás Y para lo que ves Para lo que consumís Es raro Y lo raro O te da vergüenza O te da asco O no te gusta Hasta que Hasta que deja de ser raro ¿Cómo deja de ser raro? Cuando todo el rebaño Lo consume Entonces Si ustedes son Mente abierta Y están predispuestos A escuchar un tema nuevo A escuchar A un artista nuevo A ver una película nueva A ver un humorista nuevo Un streamer nuevo Algo que nadie conoce O que nadie consume Van a ser como pioneros Dentro de La carrera de ese creador O de ese artista Entonces por eso está muy bueno Que siempre vayan Ah no reaccionas a nada Entonces me voy Ah no reaccionas corridos Entonces me voy Ah no reaccionas Entonces me voy Ten predispuestos A si les gusta algo Prestar atención Y ver Que más pueden obtener de eso ¿Entienden? Yo les doy consejo Y nadie me los pidió Pero No sé Quizás a alguien les sirve El problema es que lo nuevo Siempre tiende a generar rechazo El rock en su momento Se decía satánico Y el hip hop Que era de pandilleros De la música electrónica Se dijo que carecía de alma Y posteriormente Al reggaetón se le acusó De pervertir a la sociedad Ahora este género Que se está creando Como todo lo nuevo Está generando un rechazo Y críticas Esto en parte Puede verse a que lo nuevo Rompe con el status quo Lo que puede generar Ansiedad o incertidumbre En quienes se sienten cómodos Con lo conocido y predecible Aparte que es mucho más fácil Rechazar Que tratar de entender Con la esperanza Que le genera el reconocimiento De su música Se pone a trabajar Y lanza su primer álbum Uno titulado Todo es diferente Dentro de este álbum Hay una canción Chat y CT ¿Está bueno ese álbum? No lo conozco Y no lo escuché Hace mucho que no reaccionamos Un álbum viejo Tenemos Sad Boys Bueno hay un montón Hay un montón Pronto en el CT Club Voy a avisar Y voy a preguntarles Que quieren que reaccione Que reaccionemos Ese álbum no lo escuché nunca creo Trabajar y lanza su primer álbum Uno titulado Todo es diferente Dentro de este álbum Hay una canción muy importante Llamada Dan Sánchez Esta canción es importante Ya que un artista gigante Está por escucharla Lo que terminará Por cambiarle la vida Verás Mientras Nata se encuentra Con un músico hermosillo Un hombre apodado Jimmy Humilde Ha pasado años Trabajando en crear Un sello discográfico En Los Ángeles Llamado Rancho Humilde El cual se ha centrado En firmar artistas Del regional mexicano Para captar nuevos talentos Jimmy de vez en cuando Tiene ciertas interacciones Con sus seguidores En una de ellas Específicamente En un en vivo De Instagram Jimmy casi al azar Invita a Nata A unirse Para que enseñara Sus habilidades Ahí Nata toca Y canta la canción De El Diablo Jimmy huele el potencial Del joven chico Así que se pone En contacto con él Lo huele a los ángeles Y lo firma Para ese momento Nata junto con su amigo Dan Sánchez Deciden darle un nombre Al movimiento Que están creando A esta mezcla Entre urbano y regional Es así como finalmente Lo bautizan Como corridos tumbados En octubre Yo sabía que Dan Sánchez Era parte Pero no sabía que era creador También O sea Creadores oficiales De los corridos tumbados Son Dan Sánchez Y Natanel Cano Corta Son dos Y punto Yo pensé que estaba Obi Que estaba Junior De mi ignorancia Obviamente No investigué ni nada Pero Los que los crearon Fueron ellos dos Según lo que dice él No es cierto Está bien ¿No? Gracias Joan Gracias Flames Flames Perdón si leo mal su nombre Amigo perdón Pero muchas gracias Muchas gracias por los follows Bienvenidos a todos Gracias a la gente de Youtube Que está viendo Vengan a Twitch amigos Por favor si quieren Esto lo voy a subir al canal Dentro de poco No sé si dentro de poco Pero ustedes lo están viendo antes Así que cheto Gracias por estar Los quiero mucho Del 2019 Nata lanza la primera canción Estando en la nueva disquera La cual se titula El Drip El video se graba En un penthouse de Los Ángeles En el que Nata Llevaba unos buenos días De fiesta con sus amigos Esta canción se convierte En un éxito rotundo Tanto que se vuelve La primera canción De este chico En entrar en el top 50 De las canciones Más escuchadas De todo México Y Estados Unidos Y sirve para dar El mensaje De que este joven Viene a golpear fuerte A raíz de este gran éxito Nata se vuelve más popular Logrando aparecer En más playlists Entre ellas Una que termina En los oídos De el ya famosísimo artista Bad Pony A Benito le gusta tanto La canción Que sube una historia A su Instagram Con la canción Soy el diablo De fondo Mientras se toma un trago Posterior a esto Ambos se ponen de acuerdo Y juntos colaboran Para publicar Soy el diablo remix Colaboración que le permite Al chico alcanzar Un público y países Hay mucha gente nueva Todos los días Si quieren enterarse Cuando prendo De votar Ser parte oficial De la comunidad Del chat Del canal Ahí tiene grupo De difusión del CT Club Tengo que actualizar El comando Porque dice el puro CT Pero bueno Métanse que ahí votan Que se reacciona Les cuento noticias Antes que todos Si no puedo Prender los avisos por ahí Si hacemos algo nuevo Les pregunto por ahí Ustedes participan Así que si quieren meterse Cheto No es obligatorio Obviamente Pero se los recomiendo ¿Cómo estás Black? Hola Lit Feliz cumple Te amo Feliz cumple Muchas gracias Por estar bancando A no disfrutar de tu cumple Te mando un beso Gracias por todo tu amor Por todo tu avance Me bancaste Hace un montón de años Te quiero mucho De verdad Te quiero muy muy mucho Te deseo un feliz cumpleaños De verdad Te quiero mucho 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 No había llegado La canción vuelve a ser un éxito A tal punto que Benito Invita a Nata A cantarle en vivo A uno de sus shows De estadios a Los Ángeles El cual tiene más gente Que la que el joven Nata Jamás ha visto en su vida No es muy usual Que artistas tan grandes Usen su tiempo En colaborar con otros más pequeños Pero creo que en este caso Bad Bunny lo hizo Porque se vio reflejado En el chico Hoy en día Benito Es un artista hiper popular Pero en sus inicios Bad Bunny Al igual que Nata Era un chico Como cualquier otro Pero tenía un sueño Hacer música Empezó su carrera En el género del trap En un momento Donde este tipo de música Apenas estaba comenzando Y como todo lo nuevo Experimentó un fuerte rechazo Fue de los primeros En popularizar el trap Así que al igual que Nata Benito fue punta de lanza En su género Y al igual que Nata Nael También fue duramente criticado Y menospreciado Por ciertos sectores de la industria Por su apariencia Bad Bunny vendió su alma Para ser famoso Que mierda Leo Boludo No, no Los medios Amigo Los medios de comunicación Son más Que paja que me ve Los medios de comunicación Amigo Te juro Hay tan poquitos medios Pero, serios Si a su corte de cabello Los odios no me conocen Y mi vieja Imagínate si le di mañana Soy conocido Por sus letras Y por su forma de cantar Pero a pesar de todo esto No se dio por vencido Aguantó las críticas Y se consolidó Como uno de los artistas Más escuchados De todos los tiempos De hecho Como dato curioso Benito tiene el álbum Más escuchado De toda la historia De la humanidad Titulado Un verano sin ti Por todo esto Me parece que pudo haber visto Nata una versión Más joven De sí mismo Y decidió darle visibilidad Ya que como dijo Un respetado crítico De comida El mundo suele ser cruel Con el nuevo talento Y las nuevas creaciones Lo nuevo Necesita amigos Ya con un hombre Para definir al género Nata Para definir al género Nata en octubre del 2019 Lanza el álbum Corridos tumbados En este álbum Colabora e invita A más artistas del género Como uno de sus grandes amigos Junior H o Dan Sánchez Este álbum es muy importante Porque uno Es muy bien recibido Por la gente Y dos Termina de asentar el género Gracias al nombramiento Del mismo Te explico El nombrar algo Ya sea un grupo de cosas Una vivencia O una experiencia Lo define Y al definirlo Es más fácil tomar el control Sobre eso Ya no es una combinación De sonidos Con una voz Cantando sobre cosas raras Sino que ahora Es un movimiento definido Al darle un nombre Nata y sus compañeros Proporcionaron una identidad Y una bandera Bajo la cual Los artistas y seguidores Pueden unirse Luchar por su reconocimiento Y defender su estilo Uno que durante mucho tiempo Ha sido atacado Pero al fin Está logrando popularizarse Después de algunos meses Y mucho pero mucho trabajo Saca su nuevo álbum Llamado Mi Nuevo Yo El cual fue otro De sus grandes éxitos Para que te des una idea Actualmente En Spotify 2024 Todas las canciones Tienen más de 10 millones De reproducciones Actualmente En Spotify 2020 Amigo Nata Néca Tiene tantas canciones Tiene Me hace acordar El Duco Me encanta Tiene muchísimas canciones Boludo O sea Si te gusta Nata Néca A mi me pasa Que me gusta Un artista nuevo Y voy a escuchar Las canciones Y tiene 3 temas nuevos O 3 temas buenos Y los otros una verga O tiene 10 canciones Este chabón Tiene 73 mil temas Boludo Si viste que el hate Hacía Nata Néca Fue en pandemia Si claro Era más chico Compa Blá Diminuo yo La torre Coro estumbado Bueno Quizás algún tema Escuche pero Este álbum no lo reaccioné Ahí está Bueno Tiene 17 álbumes también Tienen más de 10 millones De reproducciones El grupo del CT Amiométanse Que pronto voy a poner Una votación Para que me Bueno Un coso de preguntas Para que me digan Que quieren que reaccione Pero la que se lleva La corona Es amor tumbado Salía casi 500 millones De reproducciones Tan solo en esta plataforma Llegan aún más conciertos Más entrevistas Más dinero Y más fama Nathanael Cano Con tan solo 18 años Está en la boca de todos El problema Es que esto es tanto Para bien Como para mal Las críticas Se vuelven cada vez más fuertes Y entre más exposición Tiene el género Empieza a ser más criticado Algunos dicen Que es una simple moda Y que en unos años Ya ni siquiera existirá Estas críticas Llegan a su clímax Un mal día En el que Nata Tiene serios problemas Con un respetado cantante De regional Llamado Don Pepe Aguilar Pepe se encontraba Grabando una entrevista Para un canal de YouTube Cuando salió a la conversación El tema de los corridos tumbados Y la nueva música Pepe criticó Estos nuevos géneros Diciendo que le parecía Música mediocre Chafa Y puche Este video Le llega a Nathanael Quien al sentir Que su persona Y su movimiento Está siendo atacado No duda ni un segundo En defender lo que tanto trabajo Le ha costado construir En un en vivo De Instagram Lo insulta Y desacredita Sus argumentos De manera agresiva Obviamente este mensaje Llega hasta los oídos De Don Pepe Quien contraataca Y responde con un video Aclarando que él No se refería A nadie en específico Agregando que Si piensas que al hablar De música mediocre Están hablando de ti Un problema debes tener Nathanael responde Con unas historias en Instagram Diciendo No nos comparen Con el regional pasado Nosotros somos Una nueva ola Recordando que no son Corridos Ni regional mexicano Sino corridos tumbados El tema es que Nathanael no sale Nada bien parado De esta polémica Con estos comentarios Se gana el odio De cientos de miles De personas Ya que se acaba de meter Con una figura Muy reconocida en México Y Nathanael se transforma En blanco de acusaciones Y desprecios Tanto a él Como a su música Ahora La respuesta de Nathanael A muchos les pareció Desproporcional Ya que las críticas No fueron directamente Hacia él Pero si analizamos Un poco más la situación Me parece que podemos Encontrar algo Un poquito más profundo Para empezar Recordemos que Para ese momento Él tan solo tiene 18 años A esa edad La corteza prefrontal Que es el área De tu cerebro Encargada del control De las emociones Y los impulsos No está completamente Desarrollada Pero aún más importante Como yo lo veo Para Nathanael Los corridos tumbados No eran solo Un estilo musical Sino una parte Integral de su identidad Por ende Lo que fue un ataque A un género musical Lo pudo haber sentido Como un ataque Hacia él mismo Y en segundo lugar Quiero conectarlo Con lo que te mencioné Al inicio Creo que este comportamiento Refleja el peso De su decisión De quemar los barcos Al ir con todo Por su sueño Sino tener un plan De respaldo Nathanael le apostó Todo al éxito De los corridos tumbados Por lo tanto Cualquier amenaza Percibida en este éxito Se siente como una amenaza Existencial No solo como una amenaza A su música Sino a su futuro Y a su bienestar Al poco tiempo Al poco tiempo Nathanael reflexiona De lo sucedido Y se da cuenta De que tal vez Lo que dijo No fueron las declaraciones Más correctas Por lo que en múltiples entrevistas Qué difícil, ¿no? Qué difícil ser una persona Como el que te ataca Bajo un... No sé Una pantalla, boludo No frente a frente Y tener sentimientos Y tener enojo Y tener tristeza Y no poder desahogarte Amigo, ¿entendés? Porque yo hoy en día Puedo decir que Este, me chupa un huevo Porque a nadie le interesa Mi opinión Ahora, cuando sos tan conocido Amigo Cuando ya te quieren atacar Porque sí, porque... No es que te atacan Porque sí Si un medio ataca Tiene un título fuerte Lo cual es un ataque posiblemente Ellos tienen visitas Tienen visualizaciones Plata, etc Pero qué difícil, amigo Que te ataquen Y no poder decir nada Porque él con la edad que tenía Es totalmente normal, amigo Si tenés 18 años Yo era un pelotudo Ruedita con 18, ¿entendés? Entonces Qué difícil, amigo Que te recontravardeen Que te caen de risa Y vos tener que quedarte Callado Hacer oído sordo Y seguir Que es lo correcto Creo Públicamente, quizás Y videos Pide disculpas a Don Pepe Y a todo su público Por este malentendido Aunque recalcando Que siempre defenderá su música Y a pesar de todas las críticas Que aún le violen Por parte de la opinión pública Y de diferentes líderes de opinión Nata decide enfocarse Y seguir trabajando en su proyecto Y apostar por el mismo El 29 de mayo del 2020 Saca su tercer álbum Corridos Tumbados 2 Teniendo la misma dinámica Que el primer Dando a conocer Los talentos Después viene otro álbum Llamado De ahí uno más Titulado Soy el Nata Y junto con otros tres amigos Lanzan las tres torres Un álbum En colaboración con Junior H Y Obby Proyecto en el que Incluso participa El ícono del rap Snoop Dogg El 28 de mayo del 2021 Se estrena su sexto álbum Titulado Amis 20 Demostrando todo lo que ha hecho Diamantes O Porte Exuberante Son algunas de las canciones Que a su público Más les gustan Pero Al poco tiempo El buen Nata Se ve envuelto En una fuerte discusión Con Jimmy Humilde Ya que Nata Deseaba lanzar un álbum Bajo su propio sello La verdad No me voy a meter mucho En ello Ya que no es el objetivo De este video Pero todo termina En que Nata Lanza su propio sello Disco gráfico Llamado Los CT Las iniciales de Todo termina En que Nata Lanza su propio sello Disco gráfico Llamado Los CT Las iniciales de Corridos Tumbados El 8 de abril de 2022 Se estrena el álbum Nata Kong Siendo este el mejor álbum De la carrera de Nathanael A criterio del mismo En el que colabora Con artistas de talla internacional Como Steve Aoki Nata siente que ese álbum Es la despedida A su versión más inmadura Y ahora se transforma En una versión más adulta Y consciente De lo que está haciendo También argumenta Que dejó de interesarle Ser el número uno de México Y ahora piensa más En hacer música Para sentirse feliz En pleno Tal vez porque ya su futuro Está asegurado Y ha logrado poner su nombre Y su movimiento en alto Presentándose como un género Que se ha convertido Más que en una simple boda A partir de aquí Participa en festivales Como Pal Norte Y Coachella Podiándose con artistas De talla mundial Como Harry Styles Billy Elish Y Kanye West Para este punto El éxito tanto de Nata Como del género Es más que evidente Está en la cima de su carrera Del género Y de la industria musical A pesar de que muchos Dudaron de él El chico lo consiguió Nata y sus compañeros Hasta ahora Han sido punta de lanza Para este movimiento Con su arduo trabajo Se abrieron paso en el mundo Dejando el camino más libre Y más sencillo A las nuevas generaciones Como Peso Pluma O Gavito Ballester Con quien lanza la canción AMG Misma que vino a revolucionar Todo el movimiento El regional mexicano Es tan exitosa Que hace que todas esas personas Que alguna vez criticaron El movimiento Volten a verlo No obstante Durante este tiempo Deja de lanzar música De forma tan frecuente A como lo venía haciendo Cosa que sus fans Empiezan a notar Esto tendrá sentido Más adelante Cuando veamos las declaraciones Que el mismo Nata hace Diciendo que ya no quiere Hacer más música Pero ahorita vamos con eso Después de esto Tiene una caída en motocross De la cual logra recuperarse Y posteriormente Lanza su álbum Más reciente a la fecha En la que se crea este video Nata Montana Tan solo unos meses después Termina colaborando Con uno de los productores Más populares De esta década Bizarrap No obstante Y para desgracia De todos los que aman su música En un reciente en vivo Nata compartió Que ya no quiere seguir creando Ante las constantes preguntas De por qué ya no ha sacado Música nueva Nata respondió lo siguiente Simplemente porque Ya no quiero sacar música A mí no me gusta mucho Andar batallando Y sacar música Es un constante batallar Declaración que desilusionó A muchas de las personas Que lo apoyaron Y que disfrutaban de su arte La decisión de Nata De dejar de lanzar música Puede deberse a muchos factores La consolidación De su movimiento Su éxito económico Y tal vez El desgaste De años de trabajo continuo Sin embargo Este comentario No se quedó así A pesar de ya no tener ganas De seguir creando También declaró lo siguiente Ya no quiero hacer música Pero lo voy a hacer Para que vean Que soy gente con ustedes En otras palabras Porque los quiero Cuando vi esto No puedo evitar pensar En una frase Que leíase Es una paja amigo Porque si ustedes lo quieren Realmente Si vos querés a alguien Tenés que quererlo Como es No por lo que te da Pero también Ustedes lo conocen Por lo que les da Por lo que nos da Que es música Ahora Si vos realmente querés A esa persona En este caso A Nata Como artista Lo correcto sería Respetarlo Y darle la tranquilidad De que bueno De que lo deje Y quedarnos sin música Que nos gusta Pero con él Que sea feliz Digamos Y esto en todo ámbito No solamente con un artista Pero bueno Que se yo Es una paja amigo Porque está haciendo Algo que no quiere Es una paja Pero bueno Que se yo En otras palabras Porque los quiero Cuando vi esto No puedo evitar Pensar en una frase Que leíase Hace mucho tiempo Que dice Ya no siento que vivo Porque quiera vivir Sino que ahora sigo vivo Por los que amo Hoy en día Los corridos tumbados Y el regional mexicano Son de los géneros Más populares No solo en México Sino en todo el mundo Lo que ha puesto El nombre del país en alto Y les ha permitido A muchas personas Vivir de manera digna Y crear arte Pero lo que a mí Me parece más impresionante Es que todo esto Tan solo comenzó Como una simple idea Y un niño de 19 Al que ninguna crítica Pudo detener Si con algo me quedo De esta historia Es sobre lo inevitable De las críticas Y con la importancia De la capacidad De resiliencia Cualquier artista Y cualquier figura pública Y cualquiera que se atreva A hacer algo distinto Va a recibir críticas Eso siempre será Algo inevitable Y que estas te duelan Te desanimen Y te hagan dudar También será algo inevitable Por más de las frases De consuelo Que te intenten decir La verdad es que La opinión de los otros Te va a importar Y te va a doler Pero eso no es lo importante No se trata de que te importe O no Porque siempre lo hará Quizás lo que verdaderamente Importa en el fondo Es hacerse la pregunta De si este precio a pagar Vale la pena Por lo que quieres conseguir Es ahí cuando tienes que poner En una balanza las cosas Y preguntarte Si estás dispuesto A pasar por esto Y si la respuesta Es sí Ya sabes lo que tienes que hacer Seguir adelante Creo que quedó Creo que quedó clarísimo Creo que quedó clarísimo Vimos un videazo Gracias a vos Por compartirlo conmigo Ya sea en Twitch Ya sea en Youtube No les voy a mentir Si compartieron este video Conmigo en Twitch Gracias Los quiero mucho Me hace muy feliz De verdad Porque fue un videazo Nos dio enseñanza Aprendimos cosas Ya saben En este stream Nos quedamos risas Escuchamos música La pasamos piola De a poquito Ustedes no se dan cuenta Pero de a poquito Estamos creando una comunidad Bastante fuerte La comunidad se va a crear Cuando vengan a verme a mi Cuando vengan a estar Con la gente que está en el chat No cuando vengan a verme Por lo que hago O por el contenido que subo Así como Nathaniel Cano Quiere dejar de hacer música Yo ojalá nunca deje De hacer stream Pero mucho de eso Radica también En que te apoyen En que te vaya bien Y en un montón de cosas Entonces si les gusta Un artista Si les gusta un creador Si les gusta un video Si les gusta lo que sea Apóyenlo Porque es gratis Y no cuesta nada Y si esa persona Que te da cosas gratis a vos Después no está Lo vas a extrañar Entonces valoren lo que tienen amigo Sea un artista Sea una persona Sea un familiar O lo que sea El video me encantó Amo a Farid Dieck Me encanta la música Me encanta los videos que hace Me encantó compartirlo con ustedes Aprendimos un poquito más También de Nata Y nada Me encantaría que si están En Youtube viendo Me sigan en Twitch Es donde soy yo Donde soy Lo que más No sé cómo explicarlo Me van a conocer De una manera más real ¿Ok? Y me hace muy feliz también Porque mi sueño Es que seamos miles acá No me importan Ni los suscriptores en Youtube Me importan obviamente Pero mi sueño es Prender a stream Y tener 5.000 2.000 personas conmigo Escuchando música Jugando juegos Hablando boludeces Y muy de a poquito Lo estamos consiguiendo Y no me pienso No le pienso bajar muchachos ¿Ok? Así que nada Gracias por ver este stream Gracias por ver este video Bueno me voy a despedir De la gente de Youtube Suscribite Dejate un like Estoy todos los días A las 9 de la noche de la Argentina A las 6 de la tarde A la mexicana 8 de la noche de las chilenas En Youtube En Twitch En todos lados Métanse al 7 Club Que ahí se enteran Cuando prendo Y chau Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir